tenemos semillas? supongo que las de cacao valdrán voy a intentar que este pájaro se haga mi amigo, vale? nooo, estas semillas no valen, vale, vale, no le pierdas de vista, voy a por... yo que tenía otro plan, pero... no, no, por favor, no lo mates habrá que cenar! si tenemos comida que nos le hemos traído del otro lado, no sé, pero está seca ya papel, fuera, vale, cuando les das algunas semillas se hacen amigos tuyos y se te ponen en el hombro, son súper monos no las has matado, ¿verdad? no lo sé hostia, que cruel, encima me deja con la duda, ¿sabes? para que sufra mientras tanto yo aquí he intentado conseguir semillas que podrían no servir para nada y me sigue el pollo, supongo que le voy a dar, vale, vuelvo, yo creo que con 7 malo será vale, y sé que hay un pobolado por ahí, ¿eh? sí, ¿verdad? ¡bien! ¿cómo se hacía para que se te suba en el hombro, gente? ¿así? ¡ya! ¡qué encima es azul, tío! más tortugas hostia, qué contento estoy a ver, vamos al pobolado qué alegría sí, tío ¡loro! ¡loro! ¿dónde vas, loro? loro, me cago en tu padre vamos a morir aquí por culpa del loro ven, ven joder están viniendo unas cosas voladoras a por ti muy fuerte sí, sí ¡ah! sí, ¡ah! sí ya podría venir a esta velocidad el loro, me cago en la puta gracias vale ahora, hasta luego y el loro raguña, el loro ¡eh! ¡jajajaja! ¡jajajajaja! ¡nooooh! ¡tío! no veo al loro ¡en serio! y yo te juro que he disparado para arriba me han matado al loro ¡te lo han matado! joder qué depresión venga, vamos bueno, como todavía no le habías puesto nombre no le habías cogido cariño no, yo cojo cariño muy rápido que sepas que se se llamaba Petit Suisse Petit Suisse Petit Suisse Petit Suisse se llama Petit Suisse se llama Petit F por Petit Suisse gente F por Petit Suisse gente, en el chat F por Petit Suisse lo mató Rangu ¿cómo que lo maté yo? ¿cómo? ¿cómo pude matarlo yo? Rangu mató al loro yo te digo yo que yo no le he matado porque yo he disparado todo lo que he disparado se ha ido a los bichos y estaban arriba loro ha muerto por un flechazo de miembro pues no lo vi os juro que no lo vi ojalá no me lo hubierais dicho ahora me he traumatizado yo era más feliz pensando que lo mataron los fantasmas ¿pero cómo? pero bastardo has matado a Petit Suisse ¡cabrón! pero, pero, pero ¿cómo? o sea, no sé cómo ha ocurrido sinceramente os lo digo de verdad que no lo entiendo Rangu, es que en cada directo es que la lías es que es cada día ya, tío sí, lo peor si no me mata a mí tiene que ir a por Petit Suisse soy lo peor, tío un loro azul súper bonito bueno, podemos podemos trabajar con piedra, ¿no? entonces bueno, vamos a hacer vámonos para casa vamos a hacer una lápida joder en honor a Petit Suisse vamos a hacer una lápida para Petit Suisse qué mal y al lado de la lápida puedes plantar uno de estos árboles de su hábitat, ¿sabes? donde era feliz conseguiré más lana la teñiré de azul y haré una estatua de homenaje a Petit Suisse vale, creo que es más o menos este ángulo en el que tengo que ir para llegar a casa o sea, a ver hay que decir hay que decir también que Petit Suisse era un poco la mierda Petit Suisse como un pájaro igual pero como persona dejaba bastante que desear de él de él ¡Gracias por ver!